El ex boxeador y promotor de Randy Caballero, Oscar de la Hoya, destacó el triunfo que convirtió al nicaragüense en campeón mundial. Y aseguró que sabía que Caballero le ganaría al británico Stuart Hall. Estuvo bien seguro porque Randy es un peleador que tiene el talento para adaptarse a cualquier estilo. Tiene el hambre, tiene el corazón, tiene el poder, la rapidez. Randy es un trabajador con mucho corazón, así que yo creo que Randy va a llegar muy lejos. En una entrevista en Las Vegas, además informó que próximamente hablará con Caballero para organizar un viaje a Nicaragua. Yo le prometí a Nicaragua y a Randy que vamos a ir a Nicaragua muy pronto, así que vamos a estar hablando con él cuando regrese de Nicaragua y pues estoy muy contento, muy orgulloso de él. De la Hoya también aseguró que el hijo del esteliano, Marcos Caballero, seguirá creciendo como boxeador. Randy está aprendiendo, está creciendo, Randy va a ser de esos campeones que creo que vamos a ver por muchos años en diferentes divisiones. Randy es un jovencito que está aprendiendo de más rápido y yo creo que Randy es un gran ejemplo de lo que es el boxeador nicaragüense.